León, unido por tu salud. Ante la pandemia que vive nuestro planeta con el COVID-19, debemos como sociedad ampliar las medidas preventivas para evitar que este virus se propague y afecte principalmente a las personas vulnerables, como lo son los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Hoy más que nunca, debemos de atender este llamado para quedarse en sus casas y solo salir para realizar estrictamente lo necesario, como es la compra de alimentos. En países como Italia y España, los ciudadanos hicieron caso omiso a estas recomendaciones. Y hoy vemos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, el llamado que ellos mismos hacen para evitar cometer el mismo error y creer que no pasará nada hasta que, lamentablemente, se da la muerte de miles de personas. Evitemos que estas terribles situaciones afecten a nuestras familias. Por eso les hago una súplica para cuidar lo más importante, que es nuestra salud. A los comerciantes en mercados, tianguis, espacios como el Centro Histórico y las plazas comerciales, les pido limitar el acceso a sus establecimientos con un número determinado de personas que puedan mantener una sana distancia. Aprovechen las redes sociales para ofrecer sus productos con el servicio a domicilio y en el caso de los alimentos que se vendan para llevar y consumir en los hogares. A los empresarios, les pido su apoyo para fortalecer las medidas de higiene en sus empresas, establecer un rol de ingreso diferenciado para evitar en las horas pico el congestionamiento en el sistema de transporte. Tengan acuerdos con sus trabajadores a fin de establecer en las actividades posibles el trabajo desde casa, principalmente de los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Amigas y amigos, León te cuida, aunque en el estado de Guanajuato hasta el momento continuamos en fase 1 y solo con 4 casos importados confirmados y cero casos de transmisión comunitaria, vamos a implementar una serie de medidas más enérgicas para prevenir el contagio. Además de acciones para apoyar la economía de las y los leoneses, la actividad productiva de emprendedores, las micro y pequeñas empresas y de las empresas que también están en el comercio informal. Hoy más que nunca, es momento de demostrar nuestra unión, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como sociedad. Hoy más que nunca, es el momento de mostrar la determinación que nos caracteriza a las y a los leoneses. La diferencia la haremos todos juntos al tomar en serio las medidas preventivas que estamos implementando. No solo las de higiene, sino principalmente las que van encaminadas a evitar el contacto social. Como autoridad, seguiremos haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Pero solos no podemos. Necesitamos de todos para salir adelante de esta pandemia lo más pronto posible y en las mejores condiciones posibles. Cuento con ustedes. León, unido por tu salud.